En la revolución, las calles hablan, las plazas, los bulevares, los parques, los sitios que son de forma ahora cotidiana recorridos por el pueblo de Caracas y por el pueblo de Venezuela, está plasmado en estos momentos lo que ha sido el camino intenso de recorrido del escaso año y pocos meses de gobierno que tiene nuestro presidente obrero, nuestro presidente chavista Nicolás Maduro a cargo de la primera magistratura. Esa primera magistratura que Hugo Chávez de forma prístina, de forma clara, de forma vehemente, señalaría el camino el pasado 8 de diciembre que todos los venezolanos y las venezolanas conocemos bien. Es una exposición que además expresa la personalidad de nuestro presidente Maduro y sobre todo el intenso recorrido al lado del pueblo de Venezuela. ¿Cuántas cosas no hemos pasado? Guerra económica, golpes de Estado, intentos de desconocimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el presidente Maduro al lado del pueblo desde el día 1 de su gobierno cuando anunció el gobierno de calle que fue su principal promesa electoral, pues se soltó a las calles después de la toma de posesión el 19 de abril del año 2013, se soltó con el pueblo a defender la patria, a defender el legado de Chávez y de forma principalísima a defender la paz de la República. Tendrá que ser muy mezquino aquel que no reconozca que el presidente Maduro ha convocado de forma permanente, de forma persistente a la paz de la República, a la paz en todos los sentidos, al combate contra la violencia, al combate por la seguridad, el plan Patria Segura, el plan de pacificación con sus 10 puntos, la convocatoria al diálogo cuando sectores de la oposición venezolana se soltaron llenos de rabia a volver a expresar la violencia que intentó atentar contra el orden y el hilo constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Jamás ha dejado el presidente Maduro de llamar a la paz, de llamar a la discusión fraterna, ni la oposición venezolana va a convencer a los millones de personas que creemos en la palabra de Chávez, que creemos en el legado de Chávez, que creemos en la construcción del socialismo bolivariano, ni nosotros tenemos ninguna intención de convencer a la dirigencia opositora de nada. Pero el presidente Maduro ha llamado a la necesidad de la coexistencia pacífica. Lamentablemente, vemos cómo es de frágil la escasa vocación pacífica que tienen algunos sectores de la oposición venezolana, pero nosotros persistimos. Y entonces saludamos la iniciativa del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación de llenar las plazas de Caracas y las plazas de Venezuela con esta exposición que es la expresión plasmada en imágenes de lo que ha sido este muy intenso año de gobierno del presidente chavista Nicolás Maduro.